Vale, ya he hecho un programa que toca las notas en el zumbador, ¿vale? Ahora lo que quiero es que se vayan metiendo las notas que pongo, por ejemplo, en una etiqueta, que tiene que ser más o menos larga, que tiene que ser bastante larga, texto. Vamos a pegarla a la izquierda si se puede y vamos a hacer que se vayan poniendo las notas conforme le voy dando, ¿vale? Entonces, para ello, se la vamos a llamar etiqueta canción y etiqueta canción se tiene que ir añadiendo a el texto lo que vaya tocando, es decir, cuando pongo un mensaje 2, pues, poner texto etiqueta canción con el texto con etiqueta canción más lo que tenía, ¿vale? Está vacío, unir, aquí que hay una coma, ¿qué hay? No quiero una coma, yo creo que me lo una tal cual. No tengo más que unir, así que unir, 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 e canción, texto con 2, ¿vale? Es la nota que he tocado. Y ahora, duplico esto. Y unir canción con re. Voy a probarlo. Antes de seguir con el móvil, si me va funcionando, pues ya puedo hacer lo siguiente, ¿vale? Conectar, conectar, conectado. No, tengo que cargarlo otra vez, tengo que escanear todo el web, ¿vale? No se actualiza la aplicación. Estoy probando con el móvil, conectar, conectar. Perfecto. Y ahora, lo único que me falta es poner un botón. Esto lo vamos a llamar escape room 05 a comprobador de notas. Que se inserto en las notas correctas, pues me pase de pantalla, ¿vale? Que sería, botón. Esto lo vamos a llamar, botón enviar. La canción, para que le suene al veno. Enviar. Vale. ¿Quieren enviar? Cuando le doy al botón enviar. Sí. Sí. Lógica. Igual. Si el contenido del texto. Igual a la nota que yo quiera poner, por ejemplo. Vamos a poner, vamos a poner que es do. La canción es do, re, re, do. Pues entonces me tiene que hacer algo. Voy a probar una cosita que no probé el otro día. Que es la siguiente. Poner una imagen. Con una imagen de venum. Vamos a poner y que se muestre. Que no sea webp, que no sea webp, que no sea webp, que no sea webp, que no sea webp. Que no sea webp. Webp. Vamos a ver. Y esto. Este es súper gracioso. Vamos a ver. Bueno. Vamos a poner la imagen por aquí. Vamos a importar. Ya hay recursos. Estamos aquí. Y ya la de esta imagen. La imagen es venum. Pero, por lo que sea, no queremos mostrarla. ¿Vale? Mostrar, no mostrar. Y ahora. Cuando. Acierte. Que muestre la imagen. ¿Vale? Poner imagen. Imagen 1. Uy, no le voy a cambiar el nombre. Le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner. Y venum. Entonces. Y venum. Y venum. Se va a ver. Poner. Imagen. Y venum. Mostrar como. Verdadero. Bueno. Vamos a probar otra vez. Hemos hecho dos redes redondas. Bueno. Y vamos a probar. Conectar. Conectar. Hacemos la canción. Enviamos. Y se ve menos. Pues perfecto. Ya funciona. ¿Vale? Con eso ya acabaríamos con menos. Si tocamos la canción bien. Y vamos a la siguiente prueba. Pues listo. Vale.